En Estados Unidos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que se presentó hace pocas horas y que se va a ver en las próximas con Joe Biden en Estados Unidos, hoy ha tenido un encuentro con el jefe del Pentágono, una rueda de prensa, con Lloyd Austin, el secretario de la defensa del país norteamericano. Dice y ha dicho allí que el bloqueo de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, el bloqueo que han impuesto en marcha el ala republicana, es un sueño para Vladimir Putin, con el que el propio Putin seguramente ni siquiera contaba con esto. Ojo, dice esto Zelensky y también ha hablado en la rueda de prensa el jefe del Pentágono. Zelensky dice que Putin se enfrenta a todos los países libres y una Europa unida y a su destrucción cada día como en Ucrania, en la vida urbana y en las ciudades ucranianas, pero su verdadero objetivo es la libertad, la libertad y la gente, la libertad que disfrutan, desde Varsovia hasta Chicago y Yokohama, y su intento es hacer perder la esperanza a los países democráticos y así impulsa la idea de que las dictaduras con un poco de economía de mercado está ganando este enfrentamiento global. Y esto fue lo que dijo el secretario de la defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin. A pesar de sus crímenes y a pesar de su aislamiento, Putin cree que todavía puede vivir a Ucrania y que puede sobrevivir a Estados Unidos, pero está totalmente equivocado. Señor presidente, damas y caballeros, los compromisos de los Estados Unidos deben cumplirse, la seguridad de los Estados Unidos debe ser defendida, y la palabra de Estados Unidos debe ser cumplida. Ahí lo tienen, hay que confiar en la palabra, dice Zelensky, y también lo dice Lloyd Austin, que tiene un valor la palabra que ha emitido el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y que ha emitido estas declaraciones en una rueda de prensa hace pocas horas. En esa misma línea también se han pronunciado muchos en Europa a favor de estas declaraciones. ¿Por qué dar la sensación? Y esto también se ha comentado fuertemente en las redes sociales, porque después de todo lo que se ha visto, al final es cansancio y esto le daría la razón a Vladimir Putin, que en algún momento pronosticó todo lo que está sucediendo ahora con Ucrania. Le darán la razón a Rusia porque planteó este conflicto desde su perspectiva y en eso está ahora, en este punto de inflexión importantísimo. Y Ucrania está tratando con la visita en los Estados Unidos de vencer esa resistencia, a dar la ayuda por parte de los republicanos porque no está llegando y está implorando en las próximas horas Zelensky esa ayuda. Dice que es una lucha por las naciones libres, por una Europa unida y por un tipo de vida diferente frente a los dictadores, hablando en esta ocasión de Vladimir Putin. Insistió que va a implorar por las ayudas porque de momento lo que hay es un bloqueo en Estados Unidos y que esto le favorece en consecuencia a el jefe de el Kremlin, Vladimir Putin, y que esto también ayuda para la ralentización de lo que es la contraofensiva. Noticias de última hora. Presta mucha atención porque en las últimas horas Rusia afirma que Occidente reemplazará a Zelensky. Así como lo están escuchando, el jefe de inteligencia exterior de Rusia, estoy hablando de Sergei Naryshkin, funcionario de inteligencia de Rusia, ha afirmado lo siguiente, y presten oído a este dato importantísimo, que altos funcionarios de países occidentales están considerando activamente la sustitución del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, según Sergei Naryshkin. Esto se debe, según este funcionario de la inteligencia rusa, a las promesas incumplidas de Zelensky de derrotar a Rusia, y también le hacen eco de la prepotencia en las relaciones internacionales y el nivel sin precedentes del nepotismo y la corrupción en Ucrania. Lo principal es que Zelensky ha perdido su capacidad de maniobrar en un conflicto con Rusia en beneficio de Washington y sus aliados. Fueron las palabras expresadas por el funcionario de inteligencia de Rusia. De otro lado, el rechazo al veto de Estados Unidos en la ONU para un alto al fuego en Gaza, luego de que Estados Unidos vetara el proyecto de resolución elaborado por Emiratos Árabes Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que exigía un cese al fuego humanitario inmediato y la liberación sin condiciones de todos los rehenes en el conflicto palestino-israelí. Líderes del mundo mostraron su total rechazo a la decisión del norte. Estas fueron algunas de las palabras que emitió el líder de Turquía. Estamos hablando de Recep Tayyip Erdogan. Estados Unidos al vetar la resolución para detener la guerra contra los civiles demostró una vez más que la defensa de los derechos de la humanidad y mujeres por parte de las autoridades estadounidenses no es más que una medida. La credibilidad de la ONU y del Consejo de Seguridad se han visto socadas por su incapacidad para aplicar la resolución sobre un alto al fuego en la franja de Gaza. Una tregua humanitaria ha fracasado, pero eso no hace que los llamamientos en favor de una sean menos necesarios. Desafortunadamente el alto al fuego en Gaza fue evidentemente rechazado porque Estados Unidos votó en contra. Solo por sí mismo puede haber justicia si puede haber un mundo justo. Nosotros ante esto decimos un mundo justo es posible, pero no con Estados Unidos. La acción de Washington también fue denunciada por China e Irán, que tiró el hecho como un fiasco político. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, indicó que tras el veto estadounidense la credibilidad del organismo se ha visto socavada. Estas fueron las declaraciones del funcionario. La credibilidad de la ONU y del Consejo de Seguridad se han visto socadas por su incapacidad para aplicar la resolución sobre un alto al fuego en la franja de Gaza. Una tregua humanitaria ha fracasado, pero eso no hace que los llamamientos en favor de una sean menos necesarios. Irán afirma que la defensa de los derechos humanos por parte del norte es una mentira. El canciller de Irán, estamos hablando del ministro de Exteriores, José Amir Abdoi Ayán, ha denunciado la continua perpetración de quedaciones por parte de Israel en la franja, que ya son más de 18 mil picos mortales, señalando que la defensa de los derechos humanos proclamada por Estados Unidos es una mentira evidente. Estados Unidos al vetar la resolución para detener la guerra contra los israelíes demostró una vez más que la defensa de los derechos de la humanidad y mujeres por parte de las autoridades estadounidenses no es más que una mentira. A la escalada de la violencia que está atravesando el territorio palestino se suma que la administración del norte que lidera al demócrata aprobó una nueva venta de armamento a Israel generando fuertes críticas. Varias explosiones se han producido en las últimas horas en una base estadounidense ubicada en la ciudad de Al-Sadadi, en el noreste de Siria, informó el canal de televisión Al-Mayayden. Este lunes, 11 de diciembre, se han producido varias explosiones en una base estadounidense en esta base al sur de la región de Al-Saka, en Siria, comunicó el canal. Según el medio, las explosiones probablemente fueron el resultado de ataques con misiles de la llamada Resistencia Islámica de Irak. El 30 de noviembre, la portavoz adjunta del Pentágono Sabrina Singh informó que el número de ataques a instalaciones del norte en Irak y Siria habría aumentado a 78,66 militares lesionados. Desde que comenzó el último espiral de la violencia entre Israel y el movimiento palestino AMAS, las bases de Estados Unidos en Irak y Siria son blancos de ataques aéreos diarios cuya autoría es reclamada por grupos armados chiíes que operan en Irak. Israel en las últimas horas emitió un ultimátum de 48 horas al gobierno y al ejército libanés, exigiendo que comenzaran negociaciones para devolver a Hezbollah a las posiciones previstas en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Si no se cumplen las demandas, las FDI estarían listas para lanzar una operación militar contra la infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano. El ultimátum se produce después de un aumento de la espiral de la violencia a lo largo de la frontera, incluido el uso de drones y misiles por parte de Hezbollah contra algunos puntos militares de las FDI en Israel. Como se sabe, Israel llevó a cabo ataques aéreos de represalia en el sur del Líbano, como resultado de los cuales cinco casas fueron eliminadas en la ciudad de Aitarun. Cinco personas resultaron lesionadas, pero se evitaron víctimas mortales gracias a una intervención, según el funcionario local Ali Ihasi de Hezbollah, que calificó los ataques aéreos como una nueva escalada y prometió nuevos tipos de ataques contra las FDI. También se informa que el ejército de Israel informó haber interceptado objetivos aéreos sospechosos del Líbano, lo que provocó que dos soldados sufrieran heridas. En respuesta, Israel lanzó ataques masivos contra objetivos allí en territorio del Líbano contra puntos militares del Hezbollah. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió sobre consecuencias para Beirut. Si estalla el conflicto con Hezbollah, los enfrentamientos entre Israel y el Hezbollah se han intensificado desde el conflicto generado allí en la franja de Gaza y se han convertido en los peores desde el 2006. Hezbollah dice que sus acciones tienen como objetivo apoyar a los palestinos en Gaza. ¡Gracias! ¡Gracias!